El senador paraguayo Sixto Pereira calificó el golpe de Estado de Paraguay como un golpe a la integración latinoamericana. Lo hizo en el marco de una reunión multisectorial encabezada por la CTA en el que se plantean medidas de apoyo a la situación del presidente Lugo. Los grupos oligárquicos, los grupos conservadores en América Latina han aprendido también a mejorar su intervención, a hacer mejor el golpe. El golpe en Paraguay es igual a lo que hizo en Honduras y en varios intentos en Ecuador. En Venezuela y en Paraguay fue mucho más fino. Inventaron un escenario de confrontación entre compatriotas campesinos sin tierra y latifundistas que tienen forma irregular. Entonces el gobierno a través del organismo de seguridad buscó una negociación campesina y aparecieron francotiradores. Enseguida prendieron la mecha de convocaciones de los medios comerciales de comunicación la movilización para que pueda justificar ese golpe de Estado. E instalar el Parlamento Nacional para dar el golpe institucional certero. No hay que olvidar de que la empresa comercial, siempre hago esa diferenciación, la empresa comercial de comunicación es el factor fundamental que instaló y que buscó durante toda la gestión gubernativa de desgaste y descrédito y no hacer conocer las gestiones resultados de las tareas de gobierno. Entonces hay que entender y concluir que hay un monopolio casi absoluto de los medios de comunicación en manos de empresarios con intereses... Y está ABC... Es un golpe de Estado encubierto, el senador Sisto Pereira ha sido absolutamente claro. Es la misma factura, la misma matriz que lo destituyó a Zelaya en Honduras y nosotros creemos que esto es muy grave porque aquello que parecía lejano, aquello que parecía Centroamérica, hoy está instalado en el corazón de la región. Y como lo denunció el senador Sisto Pereira acá, esto tiene que ver también con tratar de ponerle un estaca en el corazón al proceso de integración energético que está viviendo Brasil, Paraguay y Argentina. No hay que chuparse el dedo, hay que saber leer las cosas que están pasando, los actores que se han movilizado para destituirlo al presidente Lugo en Paraguay tiene mucho parentesco con actores que nosotros conocemos de acá. Él denunció a los grandes grupos mediáticos monopólicos, denunció a los intereses sojeros, denunció a los terratenientes representados en algo muy parecido a la sociedad rural de acá, denunció a los partidos de la derecha. De manera tal que nosotros somos conscientes de que de acá hay que sacar una resolución, la vamos a llevar mañana a la cumbre del Mercosur que va a iniciarse en Mendoza el día miércoles y sabemos que nuestros pueblos se tienen que movilizar, lo decía el compañero Sisto Pereira, en la medida que exista resistencia, existe posibilidad de que este golpe fracase todavía.